Tiene el programa Carlos Aldíbar, melómano, locutor, también productor de su propio programa y demás, nos escucha cuando puede Representante del Marquesado de Querétaro y Conde de Guanajuato Se ha apuntado a reseñar un disco, entonces te lo invitamos Y él se trae normalmente discos no tan conocidos, nos ha hecho a favor de tener discos no tan conocidos Que yo la verdad, los tres que ha presentado, dos, no sé, nunca había oído Y este que trae ahora, aún menos Lo van a escuchar, es un grupo, no sé de dónde Es oriental, eso sí se los puedo decir Pero este, no sé si filipino, japonés, chino, de algún lado de esos El grupo se llama, ahorita les digo, Boningen, no sé si lo conozcan El grupo se llama Boningen y el disco se llama Line the Wall Con el maestro Carlos Aldíbar, que ya está aquí con nosotros No sabemos desde dónde ahora, porque siempre puede estar en Tijuana, puede estar en Vietnam Ya saben En Vietnam Parece que viene hoy desde el hiperspacio, amigo Yo me acuerdo que por la Ciudadela Ahí por la Ciudadela, que todo el mundo conocemos Yo trabajaba ahí cerquita, había un restaurante vietnamita Y decía, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurre venir a comer comida vietnamita? Pues sí, y se iba ahí Y decía yo, a lo mejor te encuentras una rosa ahí con un dedo de soldado o alguna cosa así Pero este, y nunca me atreví a ir Venga, Carlitos, ¿de dónde es Boningen? Saludos, Alejandro Cuellar Brother, gracias por conectarte Oigan, este, si me preguntan cómo estoy Me volvió, me vuelve a pegar este álbum Y te pone nostálgico Te pone nostálgico, te vuela la cabeza Boningen Boningen es una banda Son cuatro integrantes Cuatro integrantes Una La bajista La bajista Y la vocal Es una chavita Es una chavita que hasta parece hombre Se llama Taigen Kawabi Y luego los guitarristas Son tres hombres El guitarrista es Yuki Tsuji El otro guitarrista es Kohei Matsuda Y el baterista se llama Monkan Mona Curiosamente estos cuatro japoneses Se forman en Forman la banda Boningen Justamente En Londres Esa es una muy buena pregunta ¿Por qué cuatro japoneses Se van a Londres Forman una banda Y la banda Navega con bandera Londinense Curiosamente Esta banda La conocí Justamente Con este disco Tienen apenas Cuatro discos Son Se forma Esta banda En el año 2009 Y su primer disco Homónimo Es del 2010 Boningen Y el 2012 El 2012 Recibo O me cae A mis manos Esta obra Que se llama Line the Wall Esta banda Muy Muy Es muy rara No es una banda Fácil de digerir Después viene el tercer Árbum Que se llama Ahora que está de moda Let's have a interest Y llamar los Los álbumes Por sus Números El tercer disco Es del 2014 Y pasaron Seis años Para que editaran Su cuarto Y reciente disco En el 2020 Que se llama Southern Fictions Pero Ahí les va Esta banda Este disco Que te vuela la cabeza No es una banda No es una banda Para que la graben Y la traigan Escuchando En el coche No es una música Para que la traigan En el autobús No es una música Para que la traigan Ahí en el metro Es para que le pongan Mucha atención Para que La puedan meditar Para que la puedan analizar Además Esta banda Es un rock psicodélico Es un rock Entre No tan psicodélico Yo creo que Cae en una parte Depresiva Y ahorita voy a explicar Por qué Entonces entre Un metal Progresivo Un rock psicodélico Un black metal Depresivo Es una música Algo difícil A la primera Seguramente No los No los va a enganchar Pero por favor Si son melómanos Si les llama la atención O por curiosidad Escuchen este álbum Completito Es toda una gran historia Toda una gran historia Este álbum Editado en el 2012 Tiene apenas 10 tracks El primero Y además cantan en japonés Y el Escuchar Rock o música en japonés De entrada Pues no No conocemos Las letras No sabemos A qué significa Entonces de primera entrada Adaptamos O sea Adequan El El sonido O lo que escuchamos Y nosotros Le ponemos la letra Ya después Investigamos las letras Que además No son fáciles De encontrar Y entonces Da sentido A lo que estamos Escuchando El primer track Es soco Que significa ahí Después viene Henkan Que es conversión Y después viene Una maravillosa Maravillosa Rola Dividida en tres partes Que es Daikaisek Parte 1 Y después hay una pausa De otros cinco tracks Y luego viene Daikaisek La parte dos Y parte tres Esta rola Cuando la escuché Me voló la cabeza Me enganché Y entonces La escuché Una Y otra Y otra Tengo la letra Y después De La semana anterior Con esa parafernalia De la gente Prófuga Del ácido fólico Que pensaba Que el mundo Se iba a acabar Pues justamente De eso se trata Esta obra maestra Que se llama Daikaisek Parte 1 2 3 Y 4 Esa Esa letra Es Habla Sobre la lucha Por la supervivencia En un mundo Hostil Y desconocido En el contexto De Imagínense Un planeta gigante Oscuro En el espacio Y además Podemos analizar La letra De cómo se relaciona La música Y el sonido De la canción Y cómo los elementos Sonoros Y emocionales Se combinan Dentro de nosotros Y crean Una experiencia Auditiva Y emocional Única En verdad Es todo un Orgasmo cerebral Escuchar este Este disco Completito Y obviamente Las letras Están para discutirse Pero es El tema De la lucha La determinación Y la supervivencia En este caso Del ser humano En nuestro querido Y amado Y redondo Planeta tierra Dice por ahí Una estrofa Dice Un planeta oscuro Un mundo perdido Nos encontramos Vagando en el espacio Buscando un hogar En el vacío Y encontramos Solo el frío Estupendas Estupendas composiciones Después de esa Canción Viene una que se llama Nichiyou Es la vida cotidiana Después viene Chitain Ningen Mogura Es un topo humano Subterráneo Que viene a la colación De la misma De la continuidad De la historia 32 Kaiten 32 giros Tentusen Que es el cielo Y la línea Esa parte divisoria De el cielo Y la tierra Shin Ichi Es un nuevo Número uno Y después viene Ya casi a cerrar La segunda parte Y la tercera De Daika Issei Un gran planeta Escuchen estas rolas Realmente A la primera No se van a enganchar Pero pónganle Mucha atención Esperen la noche Terminando el programa A las 12 Una de la mañana Un buen trago Súbanle A sus audífonos HD Al máximo Y disfruten Esta obra maestra Es muy psicodélico Muy pesado Tiene sentido A lo que estamos Escuchando Y aguanten Porque el décimo Track La última canción Es una Verdadera joya Depresiva Nostálgica Melancólica Después del viajesote Del tremendo Viajesote De los nueve Tracks anteriores Esta Llegamos a esta Rola que se llama Natsu no Nyoi Significa El olor Del verano Es una Con un solo instrumento Una cuerda La letra Es depresiva Nos lleva Del éxtasis Nos lleva Completamente A un mundo Totalmente Extraño Y seguramente Les digo Van a caer Si no En una depresión De unos Tres o cuatro minutos Dura 4.44 Esta canción Pero les va A traer Muchos recuerdos Simplemente Aunque no le pongan Atención a la letra Con el simple Hecho de escuchar Esa composición Esa melodía Y esa Pequeñísima Y Muy Minimalista Armonía Se los va A comer Les va A volar La cabeza Y el alma Y el espíritu Y el corazón Y se van a poner Así de Puta ¿Qué hago yo Aquí en la tierra? Es como para Filosofar Grandes Grandes Tiempos Dice El sol Se desliza Por el cielo Las hojas Brillen Bajo sus rayos El viento Cálido Sopla Suavemente Y el verano Está en pleno Apogeo El olor Del verano Está en el aire Es sobre el verano Ahorita estamos En primavera Pero ya llegará El verano Y de veras Los va a poner A pensar Bastante Es una estupenda Obra maestra De estos japonesitos Y además Esta banda Ha participado Fíjense bien Gente Como Joe Cono Se le ha llevado A unos eventos Han estado En el Royal Festival Hall En eventos Del Museo De Victoria Y Albert Museum De Yamamoto Etcétera Etcétera Pero tienen un toque En su vestimenta Porque En paz descanse Pero Alexander McQueen Se los llevaba Como Como símbolo Para algunas De sus presentaciones Ahí se los dejo De tarea Para que vean A qué nivel Está esta banda Muy socorrida Y muy famosa Allá en Japón Y en Londres Y pues de este lado Del océano No tan socorrida No tan famosa Pero Muy muy buena Repito Desde el año 2009 Que se formó Esta banda Está pegando fuerte Ha pegado mucho Allá en el En el país asiático Obviamente También en Londres Y yo Creo que Esa es la portada Está fabulosa Yo dudé Dudé con la Con la Con la duda Ahora que entró Esta vocalista Yo pensé Que era hombre Y entre el nombre Que no se reconoce No es lo mismo Llamarte Juan y María A llamarte Pues A llamarte Este Taigen Eres hombre Es hombre Mujer Entonces Duré con la Día Yo creo que Como un año Y dije Pues es hombre O es mujer Etcétera Pero bueno Finalmente Taigen La bajista Y la vocalista Muy buena voz Y además Un aspecto Muy minimalista Muy bonita Muy llamativa Muy Vaya Echan un vistazo A esta banda Por ahí Tienen unas grabaciones En vivo Unas Dos conciertos Y ahí tienen Una compilación Exquisitos Exquisitos Esa Esa Ese video No tiene abuela Es maravilloso Y es todo Disfruten ¡Suscríbete al canal! y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Carlos y Enrique Les toca traer esta banda aquí a México Y les dicen Tráetela, la vamos a presentar en tal lugar Y tráete otro grupo para que abra o para que cierre Pero que esté más o menos en la onda ¿A quién traerían? O sea, ya no está Chacmol, pero ¿Qué otra banda sería? No necesariamente mexicana, puede ser de fuera ¿Qué banda de al nivel? Híjole, yo creo que tendría que ser una de black metal Hay una banda, pues al mismo Al mismo bar Al Bursum, yo creo que Es más, que Bursum le cierre a ellos ¿Tú, Enrique? Y al final nos suicidamos, yo creo A mí me gustaría, no sé Ponerlos ahí junto a Mars Volta o algo así Yo iba a decir Mars Volta ¿Sí? Sí Pero entonces que Mars Volta les abriera a Bon Ninja ¿No? Como sea, como sea, no Ahí no tengo bronca Pero se me figuró por ahí el Mars Volta Escuchen esas nueve, esas nueve rolas Y la última, dense chance para escucharla Es súper, súper lenta Súper lenta y muy triste y depresiva Eso se las recomiendo Muchas gracias Pues sí, me tocó buscar el material Este Y encontré ese video muy bueno Muy bueno, la verdad sí me gustó Muchas gracias Carlitos Gracias, me desconecto pero aquí ando Gracias Carlos Y pues ya saben, amigos Paco, Julio, Juan Quien quiera a ustedes Un día presentarnos un disco Díganos Sirve que nos deshacemos del Carlos un día Y nos dan chance a ustedes Hay un verdadero gente Aparte que quito a Isaac Todavía molesto el Carlitos Bueno Gracias por ver el video